Esta semana tengo a Sandra Cárcamo, pastora de Eagle Nest. Bendiciones, mi nombre es Sandra Cárcamo de Eagle Nest Ministry. Estamos aquí para invitarles al próximo martes que vamos a estar tocando el tema de sanidad interior. Y será pues un gusto tenerlos. Muchas gracias. A las 9 de la noche, como siempre, aquí en OVM Radio. ¡Los esperamos!